Buenos días, hermanos amados. Vamos a dar inicio con el rezo de las laudes. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Entrada en la presencia del Señor con aclamaciones. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos ante él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra y son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme que sus manos modelaron. Entremos y postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor nuestro Creador. Porque el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo escogido. Somos el rebaño que el guía, ojalá escuchéis oír su voz. No endurezcáis el corazón, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, me tentaron aun viendo mis obras. Durante cuarenta años, de aquella generación, dije, es un pueblo de corazón torcido. Por eso no entrarán en mi descanso. Venid, aclamemos al Señor, demos pitores a la roca que nos salva. Entremos ante él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Señor, en esta mañana queremos bendecirte, queremos alabarte, glorificarte con todo nuestro corazón. Reconocemos que tú eres nuestro único Dios, nuestro único Señor, aquel que nos acompaña en los momentos alegres, en los momentos de prueba, en los momentos de tristeza. Tú estás con nosotros, Señor, en cada momento. Y por eso hoy queremos pedirte que te quedes, que nos acompañes, que tú seas nuestro impulso, que tú seas nuestro motor. Y hoy queremos ofrecerte el rezo de estas laudes con todo nuestro corazón. Tú eres nuestro único Dios y Señor. Y reconocemos que para ti es toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Señor, quédate pues con nosotros y derrama sobre nosotros la gracia de tu Espíritu. Tu Espíritu que nos acompañe en este día, en donde quizá trabajaremos, estaremos con personas. Que en este día podamos transmitir tu presencia a cada una de esas personas con las que topemos. Que hoy podamos, Señor Dios nuestro, ser un poquito del reflejo de tu gloria en medio de nuestras actividades cotidianas. Derrama la gracia de tu Espíritu, Señor, y quédate con nosotros. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrada en la presencia del Señor con aclamaciones. Himno Señor, tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas, instrumento de paz y de justicia, pregonero de todas tus palabras, agua para calmar la sediriente, mano que bendice y que ama. Señor, tú me llamaste para curar los corazones heridos, para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo, para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo. Soy ser ablanda entre tus dedos, haz lo que quieras conmigo. Señor, tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado, para amar a los hombres que tú, Padre, me diste como hermanos. Señor, Señor, me quieres para abolir las guerras, y aliviar la miseria y el pecado, hacer temblar las piedras, y ahuyentar a los lobos del rebaño. Amén. Salmo 1 Antífona Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como a un rebaño, tú que te sientas sobre querubines, resplandece, ante Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Le diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos, nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles, y la trasplantaste. Le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas, y sus pámpanos los cedros altísimos. Extendió sus armientos hasta el mar, y sus brotes hasta el gran río. ¿Por qué has derribado su cerca, para que la saquen los viandantes, la pisoteen los jabalíes, y se la coman las alimañas? Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó, y que tú hiciste vigorosa. La han talado, y le han prendido fuego. Con un bramido, hazlos perecer. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos. Que brille tu rostro, y nos salve. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Cántico Anunciada toda la tierra, que el Señor hizo proezas. Anunciada toda la tierra, que el Señor hizo proezas. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero has cesado tu ira, y me has consolado. Él es mi Dios y salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo, de las fuentes de la salvación. Amén. Aquel día diréis, dad gracias al Señor. Invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamar que su nombre es excelso. Qué grande es en medio de ti, el Santo de Israel. Grandes de Israel. Qué grande es en medio de ti, el Santo de Israel. What? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Anunciada toda la tierra Que el Señor hizo proezas Salmo II, Antífona Aclamad a Dios nuestra fuerza Aclamad a Dios nuestra fuerza Dad vítores al Dios de Jacob Acompañad, tocad los panderos Las cítaras templadas y las arpas Tocad la trompeta por la luna nueva Por la luna llena que es nuestra fiesta Porque es una ley de Israel Un precepto del Dios de Jacob Una norma establecida para José Al salir de Egipto Oigo un lenguaje desconocido Retiré sus hombros de la carga Y sus manos dejaron la espuerta Clamaste en la aflicción y te libré Te respondí oculto entre los truenos Te puse a prueba junto a la fuente de Meribah Escucha, pueblo mío Doy testimonio contra ti Ojalá me escuchases, Israel No tendrás un Dios extraño No adorarás un Dios extranjero Yo soy el Señor Dios tuyo Que te saqué del país de Egipto Abre tu boca Y yo la saciaré Pero mi pueblo no escuchó mi voz Israel no quiso obedecer Los entregué a su corazón obstinado Para que anduviesen según sus antojos Ojalá me escuchase mi pueblo Y caminase Israel por mi camino En un momento humillaría a sus enemigos Y volvería mi mano contra sus adversarios Los que aborrecen al Señor te adularían Y su suerte quedaría fijada Te alimentaría con flor de harina Te saciaría con miel silvestre Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aclamad a Dios nuestra fuerza Lectura breve El reino de Dios no es comida ni bebida Sino justicia y paz Y gozo en el Espíritu Santo Pues el que en esto sirve a Cristo Es grato a Dios Y acepto a los hombres Por tanto Trabajaremos por la paz Y por nuestra mutua edificación Responsorio breve Velando medito en ti Señor Velando medito en ti Señor Porque fuiste mi auxilio Medito en ti Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Velando medito en ti Señor Cántico evangélico Anuncia Señor La salvación a tu pueblo Y perdónanos nuestros pecados Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Anuncia Señor La salvación a tu pueblo Y perdónanos nuestros pecados Preces Bendigamos a Dios nuestro Padre Que mira siempre con amor a sus hijos Y nunca desatiende sus súplicas Y digámosle con humildad Ilumínanos Señor Te damos gracias Señor Porque nos has iluminado con la luz de Jesucristo Que esta claridad ilumine hoy todos nuestros actos Ilumínanos Señor Que tu sabiduría nos dirija en nuestra jornada Así andaremos por sendas de vida nueva Ilumínanos Señor Ilumínanos Señor Ayúdanos a superar con fortaleza las adversidades Y haz que te sirvamos con generosidad de espíritu Ilumínanos Señor Dirige y santifica los pensamientos, palabras y obras de nuestro día Y danos un espíritu dócil a tus inspiraciones Ilumínanos Señor Vamos a pedir en esta mañana Por el Papa Francisco Para que el Señor lo llene de sabiduría, de luz Que sea Él quien A través de la gracia del Espíritu Santo Pueda conducir a la iglesia de Jesucristo Ilumínanos Señor Pedimos también en este día Por todos los niños no nacidos Para que el Señor tenga misericordia De toda esa sangre inocente derramada Por tantos abortos En nuestro mundo, en nuestra sociedad Le pedimos al Señor pues tenga misericordia De nosotros Ilumínanos Señor Pedimos también en esta mañana Por todas esas mujeres Que están pensando abortar a sus hijos Por diferentes razones Para que el Señor a través de la gracia de su Espíritu Santo Les permita contemplar Que la vida es el don maravilloso Que Él nos ha regalado a todos Y que es Él El Señor de toda vida Ilumínanos Señor Vamos a hacer un momento de silencio Para que cada uno de ustedes hermanos Pueda pedir al Señor Sus intenciones particulares Dirijamos ahora todos juntos Nuestra oración al Padre Y digámosle Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Oremos A ti Señor Que eres la luz verdadera Y la fuente misma de toda luz Te pedimos humildemente Que meditando fielmente tu palabra Vivamos siempre en la claridad de tu luz Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén María Dulce nombre María Dulce amor María Dulce nombre María Dulce amor Cúbrenos con tu manto Cúbrenos con tu manto María Madre de amor Cúbrenos con tu manto Cúbrenos con tu manto María Madre de amor María María agosto 돌돌 Cúbrenos con tu manto María Subtitulado Cúbrenos con tu manto